Muy importante este primer encuentro porque entendemos que es el primero de toda una serie de encuentros que vendrán en los próximos años en la universidad. Primero porque se consolida ya un departamento que tiene una nueva nominación, que es el Departamento de Ciencias Humanas y Ciencias de la Educación, en donde allí hay un campo disciplinar de crecimiento, de desarrollo, de promoción de las acciones artísticas, pedagógicas y educativas, que deben significar una posibilidad de crecimiento y desarrollo, pero también de vinculación con las distintas instituciones de nuestro medio que trabajan en este campo. Es la primera vez que el departamento la organiza y también la primera vez que se lleva adelante en el marco de la universidad. No solamente por el marco que tiene institucional desde nuestra universidad, sino que tienen el auspicio y el aval de otras universidades que conforman la red de facultades del Norte Grande, quienes han dado también por resolución el aval institucional y académico. Es importante ver que en la región hay hilos que nos unen en todo el Norte Grande, en lo que tiene que ver con la territorialidad, con también las necesidades académicas y la proyección de nuestros estudiantes y docentes en términos de intercambio y también en términos de cooperación bilateral. Es decir que este ha sido el principio que nos ha inspirado a instaurarlas, a generarlas, a tomar esta iniciativa. Y no solamente es una iniciativa, sino que es el piso sobre el cual vamos a seguir construyendo, porque pretendemos que estas jornadas se institucionalicen más allá de los equipos de gestión que puedan estar al frente del departamento. El día viernes, en el marco de estas jornadas, vamos a tener la presencia de decanos de Humanidades del Norte Grande, que tiene que ver con una decisión que hemos tomado el año pasado en nuestra universidad, de entrar en diálogo con las universidades del Norte Argentino, donde vamos consolidando trabajos de extensión, trabajos de investigaciones, redes, vinculaciones de docentes, estudiantes, y ahora se sumarán no docentes, en el marco también de vinculaciones, de movilidad en estas universidades argentinas, pero también de universidades latinoamericanas. ¡Gracias!